José Rubén Magaña y dos personas más fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja luego que resultaron lesionados en un accidente El chofer del taxi 2256 presuntamente se durmió al volante e impactó el vehículo contra un puesto de tacos ubicado sobre la avenida Belisario Domínguez por Tancítaro de la Colonia Volcanes Los testigos rodearon la unidad de renta para evitar el chofer se diera a la fuga Los heridos fueron llevados al hospital y el presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen